Y en Zacatecas exigen a Comisión Nacional de Búsqueda atender caso de desaparición de cuatro jóvenes de quienes no se sabe nada desde el pasado 25 de diciembre cuando regresaban de un paseo por Jerez y se dirigían hacia Ocotlán, allá en Jalisco. Familiares de Viviana y Daniela Márquez, Paola Vargas y José Melecio Gutiérrez aseguran que no han tenido respuesta de las autoridades.